Música La termina sacando el pianista Lleva que goba ahí para que le pegue ¡Goooo! Ay Diosito Santo que iros Que gol boludo por Dios Será de Dios que todo que iros Será de Dios que todo lo que cae Todo lo que rebota Ay Dios, 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 Dios Que lento se tiró Rossi también Y el público ahora comienza a alentar ¿Será de Dios que de arranque siempre tenemos que estar perdiendo con el Corinthians? ¿Será de Dios que siempre nos tienen que arrancar ganando ellos? Y ahora hay que remontar esto Un baldazo de agua fría Más frío a la noche gélida Más frío, más hielo a esta noche gélida El gol de Queiro Se me escumete la cocha Se me escumete la cocha Vamos Boca, carajo, hay que levantarlo Vamos Boca que hay que levantarlo Esto recién empieza Hay que darle vuelta Vamos la puto madre que es Boca Tenemos que ganar Vamos Boca Lo hizo Queiroz Eso va al centro, va El rechazo la busca Duqueiroz Ahí está Duqueiroz Gol Gol Y Corinthians Lo hizo Duqueiroz A los 15 minutos del primer tiempo Señoras y señores Uno Corinthians Se lo boca Duqueiroz lo hizo Inteligente los portugueses Porque Corinthians recibe a los bolivianos en la última Y no quieren ningún otro expulsado Ya está Corinthians le sacó cuatro puntos a boca Y no Y no